¿Qué le has hecho? Dime qué le has hecho. ¿Qué le has hecho? Tranquilos. Él no quería esto. Ten cuidado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho él? ¿Qué te ha contado? Basta, calmaos los dos. No me cuenta nada porque os tiene miedo. Demasiado tarde. Vela, aléjate. Paul. Paul, abártate, vamos. ¡Vela! ¡Corre! ¡Chain, corre! ¡No! ¡Eh! Llevad a Bela a casa de Emily. ¿Ya le ha visto las orejas al lobo? ¡Ahora! ¡Ah! Bien.